en, digamos que en trayecto, por decirlo así, y otras tenemos que tomar en cuenta las agendas y lo que vaya suscitándose en el día a día. Respecto a esto, ¿cómo va el acuerdo con los líderes de las fracciones para los temas que va a comenzar el Senado de la República? De entrada son estos que te acabo de comentar, son los temas que tenemos pendientes, como bien lo dijiste, se mencionaron apenas hace tres, cuatro días y vamos a trabajar sobre eso. ¿Lo de amnistía, si avanza? Nosotros, al menos tu servidora como presidenta de la mesa directiva, yo tengo que atenerme y esperar los acuerdos y los resolutivos de la comisión que está trabajando. ¿O podrían hacerle algunas modificaciones? Por lo que he leído en los medios es posible, pero yo no quisiera adelantarme porque son resoluciones que va a tomar la propia comisión y que ya nos harán del conocimiento del pleno. Senadora, ¿cuál debería ser la postura del gobierno mexicano frente al conflicto internacional de Estados Unidos? Acabo de mencionarlo. De pleno respeto, nosotros estamos convencidos de que el diálogo y la comunicación deben de ser la principal herramienta para construir la paz y que estamos convencidos de que la paz es lo único, el único camino para la coexistencia armónica en el mundo. Gracias.